Según los mexicas, para que el alma de alguien pudiera hacer su camino hacia alguno de los trece cielos o bien hacia el Mictlán, primero debía haber una separación entre cuerpo y alma. De ellos se encargaba la diosa de la tierra, Tlaltecutli, quien debía devorar los cuerpos hasta dejarlos sin una sola gota de sangre. De este modo, las almas podían comenzar su largo viaje. Es esta la explicación de por qué los mexicas enterraban a sus difuntos para ayudarle a Tlaltecutli a digerir los cuerpos. A diferencia de los trece cielos, donde las almas de los difuntos renacen en un estrato superior, para llegar al Mictlán, hacía falta caminar, nadar, escalar y tener una resistencia digna de un guerrero legendario. Porque a pesar de que se trata de la promesa de un descanso eterno, no todos, y repito, no todos, son dignos y mucho menos capaces de llegar al final, aún siendo inmortales. Hay que entender que dentro de la creencia mexica, se consideraba como si el alma tuviese carne, huesos, órganos y sangre, pero por supuesto sin la propiedad de morir. Por ende, se entiende de más que el dolor que podría llegar a sentir un alma, sería capaz de llegar a niveles que no eres ni de broma capaz de imaginar. El camino al Mictlán es largo, muy, muy largo, con un sendero que te tomará como mínimo cuatro años en completar, y que te invito a imaginar como si fuese tu propia alma la que está por comenzarlo. Segunda parte. El camino hacia el Mictlán. Luego de tu muerte, después de que tu cuerpo físico sea entregado a la diosa de la tierra, Tlaltecutli, tu alma comenzaría la odisea en el Itzcuintlán, la orilla de un enorme y violento río, imposible de cruzar por cuenta propia. Aquí, cerca de la orilla, te encontrarás con los Xoluitzcuintles, los perros sagrados, quienes serán los únicos que podrán ayudarte a cruzar el río, pero con una sola condición. Ellos te van a ayudar si en vida fuiste bueno o buena con los animales, especialmente los perros. De lo contrario, se negarán por toda la eternidad. A lo largo del Itzcuintlán, serás capaz de ver una gran, una magna congregación de otras almas que nunca más, nunca más podrán avanzar de ahí. Si un Xoluitzcuintle te ayudaba, te ayudaría a llegar hasta el Tepetli, Monamictlán, un hermoso lugar gobernado por dos cerros de indecible belleza, pero que detrás guardan un enorme engaño. Había que atravesarlos con mucho cuidado, porque dichos cerros se separan y se impactan el uno con el otro violentamente cada determinado tiempo. Aquí es indispensable que calcules bien tu tiempo y que tengas extrema precaución, porque si te aplastan, tu alma estará destinada a vagar por siempre y para siempre. Luego del Tepecle y Monamictlán, un frío atroz ha de comenzar a soplar, y tarde que temprano te verías cara a cara con el imponente Istépetl. Esta es una altísima montaña que irradia un portentoso y glorioso resplandor. Sin embargo, necesitas recordar que, camino al Mictlán, la belleza no vale nada. Esto también es una trampa. El Istépetl es una fría montaña de obsidiana, escarpada y con infinidad de afiladísimas piedras, tan filosas como navajas. Y sí, tienes que escalarla. Pero te advierto, es muy resbalosa, por lo que en varias ocasiones has de sentir cómo se te rebana la piel de las manos a medida que intentas aferrarte para no caer. Ten cuidado, que no vayas a sentir en uno de esos tirones como si una de las piedras te estuviese quitando un guante. Justo después de la afilada montaña, un gélido viento te embestirá de lleno, y un valle helado se extenderá hasta más allá del horizonte, mucho más lejos de donde tus ojos serán capaces de ver. Ahí gobierna una eterna y hórrida tormenta de nieve. Habrás llegado al Istépetl, un sitio recubierto por un blanquecino manto. Y debajo de esta nieve, te seguirás encontrando con bruscos desniveles, en los que frecuentemente caerás de rodillas, descubriendo que, bajo este blanco inocente, todavía hay afiladas rocas de obsidiana por todas, todas partes. Y cuán largo es el valle, así que además de frío, seguirás sufriendo más y más cortes. Además, el valle se extiende por al menos ocho elevaciones o montes más, que has de escalar sí o sí, y que cada vez el viento se irá volviendo hacia ti más brutalmente, hasta que caminar te resulte apenas posible. Luego de las ocho elevaciones, tu destino será llegar a la segunda parte del Istépetl, el dantesco Pancuentlacaloyan. En pocas palabras, si el viento que sopla ahí, soplace también en nuestro mundo, podría tener consecuencias casi apocalípticas. Imagínate la talla de lo que tienes que encarar. Se trata de un vendaval, con un poder que se escapa a todo lo que tu mente sea capaz de entender. Hay que ir con todavía más cuidado, aferrándose aún a cualquier cosa que pueda refrenar, aunque sea un poco tu vuelo. Pero recuerda, que toda forma sólida aquí está hecha de afilada y fría obsidiana, así que no te sorprenda acabar con la carne vuelta girones. Hago énfasis en la cuestión de tener cuidado, porque un descuido y este hórrido vendaval te arrastrará y te impactará contra todo como un títere. Y en el peor de los casos, podría devolverte hasta el principio del recorrido, donde habrás de comenzar todo de nuevo. Pero, suponiendo que eres capaz de cruzar el horrendo Pankwentlacaloyan y avanzar, lo primero que sentirás será como el frío disminuye y la vegetación aumenta. Abriéndose en medio de ésta, un sendero largo se extenderá hasta perderse de vista. Este sitio es conocido como el Timiminaloayan. Una jungla silenciosa donde todo parece estar calmo, pero apenas pongas un pie en el sendero, infinitas y gigantescas flechas te serán disparadas desde todo ángulo, por invisibles manos. Como no hay manera de encontrar un patrón coherente a los disparos, tu única opción será correr tan rápido como puedas, y tanto como tu dolor te lo permita, para llegar al otro lado. Aunque, te aseguro que, hagas lo que hagas, sí o sí, acabarás impactado por docenas de flechas. Así que, luego de este trayecto, y ya sin mencionar el Pankwentlacaloyan, tendrás mucha suerte si te queda algo de piel o carne colgada de los huesos. A estas alturas recuerda que, por más dolor que sientas, no morirás. Por más órganos que te falten, por más sangre que hayas perdido, no vas a morir, y tu única alternativa para dejar de sufrir es seguir avanzando. Más allá, la vegetación habrá aumentado de tal manera que, sin darte cuenta, habrá llegado al Teokoyowewaloyan, una jungla aún más densa y atestada de jaguares que no van a dudar de lanzarse sobre ti, con la única intención de devorarte el corazón. Pero recuerda, debes soportar, el dolor será agudo e infernal, sí, pero no morirás. Debes continuar con tu recorrido, aunque acabes arrastrándote, que, por cierto, es lo más probable. No importa qué, no importa cómo, pero si tienes un espíritu verdaderamente embravecido, encontrarás la manera de continuar hasta que el sonido de una marea se apodere del entorno. Esta será la señal de tu llegada al Apanohualoyan o al Apanohuaya, un estrato de oscuras aguas de seis grandes ríos que han de ser cruzadas, en las cuales es muy fácil perderse por indecible cantidad de tiempo. Aquí es posible que nade sin rumbo por muchos años junto a otras almas que no han podido encontrar su camino. Reflexionando, y la negrura del mar hará muy difícil, por cierto, que puedas enderezar el rumbo. Para llegar a este punto, habrás sufrido tantos años y tu dolor será tan insoportable que se dice, acabarás solo con tu esqueleto. Y entonces sí, luego de, como mínimo, cuatro años de calvario, habrás llegado a la tierra de los muertos. El Mictlán, donde Mictlantecutli te invitará a que te adentres, para que puedas descansar en paz, finalmente, por siempre y para siempre. Pero la historia nunca es precisa. Otras versiones sugieren que Mictlantecutli y Mictecasíhuatl acabarán por devorarte para devolverte al universo, para que seas uno con el todo, y todo con el uno. Ya sea a los trece cielos, ya sea al Mictlán, a los difuntos se les enterraba con distintos objetos o armas para que tuviesen algo con que defenderse. Dependiendo del individuo, cada veintena se efectuaban sacrificios. Por ejemplo, si el difunto había sido un noble, cada veinte días algunos de sus sirvientes aceptaban el sacrificio honroso, y así a lo largo de un año. Después de este año, se dejaba de lado todos los sacrificios y se le recordaba al difunto con ofrendas, comida, bebidas e incienso. Aunque también cabe destacar que estas celebraciones dependían mucho de la persona fallecida, y si había ido o no a alguno de los trece cielos o al Mictlán. Por ello podrían celebrarse al menos unas seis fiestas a los muertos en todo el año. Todo esto fue así hasta que llegaron los españoles, quienes gobernaron con brazo de hierro y diezmaron severamente las costumbres mexicas, a la par que imponían sus propias costumbres canónicas. E incluso de hecho, lo poco que quedó de los mexicas, tuvo cambios. Por ejemplo, antes de la evangelización, se hacían altares en honor a Mictlán de Gutli, donde se colocaban auténticos cráneos de personas sacrificadas. Esto cambió ya que los españoles trajeron consigo los alfeñiques, dulces de azúcar, limón y agua, que los mexicas no demorarían en trabajar. Y ello devino en la elaboración de cráneos de azúcar, que más adelante serían puestos en los altares, reemplazando de este modo a las osamentas reales. Queda mucho más por decir, y mucho más que no se dijo, pero esta es la columna vertebral de este tema tan vasto, que necesita mucho más tiempo para abarcarlo todo. Y por ahora se ha dicho suficiente. Poco más que agregar, salvo que, aunque hayan cambiado muchas creencias mexicas, y otras solo se fusionaron con costumbres católicas, el Día de Muertos continúa siendo una celebración muy nuestra, que resuena en cada rincón de este mundo, y que lamentablemente, pocos entienden lo que hay detrás. La muerte siempre ha sido un tema de interés para todas las culturas, pero ninguna logró verla con los mismos ojos que la nuestra. La muerte duele, claro. La muerte es sufrimiento para los que nos quedamos, pero por suerte o por desgracia, nunca desatamos más nuestras emociones hacia alguien, que cuando se marcha de este mundo, cuando descubrimos cuánto pesa la eternidad realmente. Por tanto, además del dolor, la muerte nos une en cada aspecto. Y un día, dicha ha de correr los telones del misterio, y entonces revelará todos sus secretos a todos nosotros. Y cuando ello suceda, es porque ya estaremos de vuelta con aquellos que se fueron antes. Y seremos capaces de celebrar aquello que las incontables civilizaciones y religiones a lo largo de toda la historia, y en cada rincón del mundo ya hablaban desde tiempos inmemorables. La vida eterna. Si lo piensas, no es que vayamos a algún lado después de morir, sino que somos nosotros quienes se encuentran lejos de casa ahora. Y este mundo, este mundo nos lo recuerda constantemente. No pertenecemos aquí. Si así fuera, ya desde nuestro primer respiro en esta burbuja de aire, seríamos inmortales. Pero no es así. El planeta, con todo, y sus horrores, y sobre todo, sus bellezas, es tan solo una cuna en la que estamos de paso. Y sencillamente, tan fácil como esto, todos estamos destinados a volver al lugar distante del que hemos venido. No los olvides. Que ellos, allá, también te recuerdan. ¡Feliz día de muertos!